Zorra Órale puto sin marcar para que digan que ustedes las hicieron Y si quieren mas ya saben donde Los abusadores se ven ya que Que volada Kata, que volada Omega And this how we gonna do it Dale, dale, dale Oh, y ahora quien podra defenderme Yo, 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 yo Hey, mi chico, mi chico Ay, papi Se me chispoteo Ahora si Dale, dale Dale Ahí te va mi chavo Está usted escuchando Los abusadores se ven ya que Nosotros no jugamos Los abusadores se ven ya que No, no, no No, no, no No, no Pero no No Gracias.